¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, estamos transmitiendo a través de Mundo Ejecutivo Televisión y Mundo Inmobiliario Televisión también, estoy muy contento de saludar como siempre a mis queridos socios y co-conductores de este programa, Mariana Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y bueno, pues la verdad es que siempre puede usted contar con información extraordinaria en este programa, por supuesto, el Mundo Ejecutivo, le invito a que nos siga en todas las redes sociales como Mundo Inmobiliario, me encuentra personalmente como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y bueno, déjeme contarle que tenemos dos invitados extraordinarios para este programa, en un momento más vamos a conversar con ellos, pero antes, antes quiero contarle acerca de qué está pasando en el sector inmobiliario con los millennials, y es que mucho se ha dicho, mucho se dijo, que los millennials pues no iban a ser el target para el sector inmobiliario, no iban a comprar nunca una propiedad, no iban a invertir en un inmueble, se decía que no querían tener familia, y bueno, muchos siguen en ese cometido, respetable por supuesto, sin embargo, ya los millennials están empezando a comprar una propiedad, muchos, al menos en México, entienden que tienen que tener un inmueble, sobre todo para cuando lleguen a una edad avanzada, y o también lo empiezan a ver como una inversión, eso es algo relevante para el sector, siguen siendo la mayoría hogares unipersonales los que buscan estos queridos millennials, sin embargo, poco a poco se van a ir apoderando del mercado, es así que para el 2050 se prevé que el mercado del sector inmobiliario esté ocupado en un 54% por millennials, entonces claro que hay que ponerles atención, entonces claro que hay una oportunidad ahí. ¿Qué están buscando los millennials? Bueno, ya dijimos y lo hemos discutido muchas veces, que lo que buscan es tener un cuarto, una habitación, un departamento, dónde vivir por menos tiempo que pues las rentas tradicionales, o como lo prevé el propio código civil, los millennials son tan nuevos incluso para la legislación, porque hoy la legislación prevé solamente que el plazo mínimo forzoso, así lo dice el código civil en todas las entidades del país, lo conozco porque como saben soy abogado, y bueno, conozco que el plazo mínimo forzoso para un arrendamiento es de un año, entonces me parece muy nuevo, muy nueva la figura del millennial. ¿Qué busca hoy el millennial? Estar un mes, dos meses, con la pandemia esto crece demasiado, crece esta necesidad del millennial de tener una propiedad o un inmueble disponible para que él pueda llegar este dos, tres meses y luego se vaya con el home office a trabajar, a vivir a otro lado, pero si es un inmueble amueblado es mucho mejor para estos millennials que todavía tienen estos hogares unipersonales, vamos, me refiero a que no tienen familia, entonces eso es lo que han creado empresas como vive de las rentas punto com, por cierto, que nos hemos adelantado a los hechos, sin embargo, sin embargo, vale la pena destacar que hoy apenas está creciendo este mercado, hoy se habla más o menos de un veinte por ciento de las y los millennials que viven en estos y en este tipo de lugares, pero si hablamos que para el dos mil cincuenta, el cincuenta y cuatro por ciento del mercado será de millennials, hay una oportunidad interesante aquí. También algo que están exigiendo los millennials hoy, pues ya no son los cuartos mal hechos, tampoco son los roomies, esta técnica de vivir con roomies también está quedando en el olvido, quieren tener esta independencia, pero también esta privacidad, pero ya no quieren estos cuartos mal hechos, quieren lugares con iluminación, quieren lugares que tengan pues alguna amenidad, hoy todos están buscando experience, lo poder sentarse a cenar una noche o un sábado en ese lugar con todos los demás usuarios, con todos los demás inquilinos, huéspedes, como le llames, y fíjense queridos socios, Pablo Eduardo Mariana, que en ese contexto les quiero contar que muchos millennials están, y son datos que que se han dado en dos mil veintiuno, dos mil veinte, se están volcando a buscar este tipo de lugares, pero en playas mexicanas, playas como Tulum, como Puerto Vallarta, como Los Cabos, y sin embargo, a pesar de todo esto, hoy el setenta y seis por ciento, son datos del año dos mil veintiuno, hasta el dos mil veintiuno, el setenta y seis por ciento de las nuevas inversiones turísticas, hablo otra vez de todo el corredor que va desde Cancún hasta Tulum y más, todo Quintana Roo, toda la Riviera Maya, el setenta y cinco por ciento son inversiones hoteleras, que no es lo que busca el millennial, o sea, por supuesto que tenemos este dato de la inversión hotelera, que me parece muy muy interesante, pero ¿qué estamos haciendo para satisfacer este millennial? Que prefiere no vivir en una ciudad regular, o sí, pero pasar un tiempo en una ciudad turística. Entonces son datos que nos llevan a entender por qué vive en la renta punto com es un éxito, pero también cómo hay una oportunidad para un montón de personas alrededor de este, de este requerimiento, esta necesidad que tienen hoy las y los millennials, y déjenme contarles que bueno, pues desafortunadamente durante los últimos años cayó el turismo en México, me refiero a, pues hay que decirlo con todas las letras, este sexenio, sin embargo, sin embargo, es otro dato también interesante para quien busca invertir en zonas turísticas, durante el último trimestre de dos mil veintiuno, México se colocó como el tercer destino turístico más visitado del mundo, y probablemente rompamos ese récord para este primer trimestre de dos mil veintidós, lo cual es extraordinario, hemos sido el sexto, el séptimo, el décimo, el quinto lugar, pero nunca habíamos sido el tercer lugar, y ahí es donde está la oportunidad, como lo ven queridos Pablo, Mariana, Eduardo. Pues ahora, creo que ya lo veíamos venir, este tema de el millennial no quiere casa, no es una realidad, sí quiere, pero quiere vivir de una manera distinta, ok, y viene esta otra parte cuando alguien me decía, oye, pero qué va a pasar con las inversiones de bienes raíces, si los millenias no quieren comprar casa, digo, ok, no quieren comprar casa, pero necesitan un lugar donde vivir, necesitan un lugar donde vacacionar, necesitan un lugar donde trabajar, necesitan un lugar donde estudiar, y de todas formas, ese lugar nos lo van a rentar a nosotros, tal vez no lo van a comprar, y está bien, podemos seguir nosotros siendo los dueños de todo, y nuestros inversionistas cobrando las rentas, pero van a necesitar ese espacio, eso no va a cambiar, porque bienes raíces es el espacio donde sucede la vida, entonces, creo que ahí es a donde tenemos que tomar la ventaja, y como bien lo decías Luis, vive de la renta, lo está haciendo desde antes, aunque fuera tendencia, estos espacios en donde se vive, en espacios más pequeños, mucho más cómodos, diseñados ya, justamente para satisfacer estas necesidades en puntos estratégicos, en ciudades estratégicas, en donde está ahorita el movimiento más importante, vacacional, económico, laboral, etcétera. Y la oportunidad que viene para sitios específicos como Tulum, donde se está desarrollando este aeropuerto, ahora está muy en boga, porque justo en estos días se está inaugurando el aeropuerto, el aeropuerto tan controvertido, el Felipe Ángeles, que hablaremos de esto al regresar del corte, porque viene, viene un aeropuerto también que está construyendo igualmente este gobierno, hay que decirlo también, la Sedena, la Secretaría de la Defensa de la Nación, que si bien no son ingenieros civiles, pues bueno, lo están construyendo y sea como sea, van a tener un aeropuerto en Tulum, lo cual va a dar un golpe, un golpe de ganancia capital. Estamos transmitiendo para Mundo Ejecutivo Televisión, este programa es Mundo Inmobiliario, soy Luis Ramírez, no le cambie, estoy a dos minutos de regresar con toda esta información y oportunidades de inversión, mientras sígame como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en Facebook, Instagram, Twitter. Regresamos en un par, un par de minutos. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Estamos de regreso en Mundo Inmobiliario Televisión a través de Mundo Ejecutivo TV. Gracias por continuar con nosotros y bueno, platicábamos hace un momento de esta oportunidad que vive el mercado inmobiliario para los millennials, para ciudades como Tulum, donde se está creando este aeropuerto que sin duda va a tener la oportunidad, quien adquiera ahora una propiedad en Tulum, de tener un salto de ganancia de capital. Así es de que lo invito a que nos pregunte más en este programa. Podemos responder sus preguntas. También a que escuche nuestro programa de radio que se transmite a través de la frecuencia del Heraldo en toda la República Mexicana, los jueves a las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde por el Heraldo y también en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, mi querida Mariana Pablo Eduardo, pues tenemos un invitado extraordinario aquí en Mundo Inmobiliario Televisión. José Carlos Alemán García, quien es cofundador de Boost Street. Boost Street es un marketplace enfocado a eficientar transacciones de adquisición y disposición de activos inmobiliarios. Nos lo puedes traducir, querido José Carlos, ¿qué es Boost Street y qué busca? Hola, muchas gracias Luis. Pues mira, justo es una plataforma tecnológica de dos lados, como la conocen los gringos, ¿no? Es un two-sided platform, en donde atacamos un problema básicamente que es justo la ineficiencia que hay en los procesos transaccionales para propiedades comerciales, como lo conocen en Estados Unidos, ¿no? Que básicamente nos enfocamos en propiedades que en algún momento de su vida se capitalizan por rentas o son propiedades productivas, ¿no? Entonces, en particular tenemos o cubrimos tres tipos de activos, cubrimos el sector industrial, el sector del retail y también hasta hace poco incluimos en el modelo todo lo que tiene que ver con propiedades de rentas de corto plazo. Entonces, es una plataforma que como lo comentas tú muy bien, también hace la función de end-to-end, es decir, de eficientar el proceso transaccional entre un vendedor y un comprador de un activo de los sectores que acabo de mencionar. ¿Qué hacemos o qué generamos, qué tenemos como valor agregado? Nosotros tenemos dos servicios, un on-market y un off-market. El on-market básicamente es algo que, como en otros listing sites conocemos, tú posteas tu listing o la propiedad y alguien más, evidentemente, estará en búsqueda de ella y lo encontrará a través de todos nuestros canales, particularmente desde la plataforma. Y tenemos un servicio que se llama off-market. Y este servicio que se llama off-market son propiedades con ciertas características, ya sea institucionales o dirigidas a family offices o high net worth individuals que buscan tener una cierta ventaja sobre un activo y quizá estén dispuestos a pagar un poco más. Y por otro lado, el vendedor busca maximizar el valor de su activo. Entonces, lo metemos en este servicio que no necesariamente es masivo, sino es muy estratégico. Y a través de la plataforma atacamos a ciertos perfiles de compradores, entre ellos fondos de pensiones, soberanos, vehículos como son secades, fibras, etc. Entonces, estamos muy enfocados a productos que tengan que ver con las adquisiciones de estos vehículos. Y bueno, el on-market también está muy apoyado por todo lo que tiene que ver con herramientas de marketing que ayuden a, de alguna manera, posicionar los activos para que lleguen los vendedores correctos. Entonces, básicamente somos una especie de broker digital para Commercial Real Estate con este valor agregado o con esta solución que atiende un problema de ineficiencia en el proceso transaccional. José Carlos, aquí Mariana Padilla. Si lo pudiéramos definir así súper específico, ¿qué problemas va a solucionar o llega a solucionar Buzz Street? Esa es una súper, súper pregunta, Mariana, porque como emprendedores de este tipo de startups, creo que debemos definir muy bien el problema antes de la solución. De repente no hacemos lo contrario, pero bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, el problema más grande con el que nosotros empezamos a atacar las soluciones o a dar soluciones es justo el tiempo que se tardaban las transacciones en concretarse. Voy a poner un ejemplo. En el sector industrial, una transacción semi-institucional o institucional que tiene ciertas características de contratos, etcétera, puede llegar a tardar entre nueve meses y un año en cerrarse una transacción. Mucho de eso, si lo tuviéramos que poner en dos partes, mucho de eso es por el due diligence o la investigación al debido proceso que se tiene que realizar por parte de un cuerpo legal. Pero antes de llegar ahí, hay un proceso que es puramente burocrático. Desde el intercambio de non-disclosure agreements, desde el envío de LOIs no vinculantes, desde las visitas a la propiedad que antes podrían solucionarse con un buen tour virtual. No quiero decir con esto que no se tengan que ir a visitar, pero evidentemente el trabajo está mucho más cubierto y evidentemente puedes dedicar mucho menos tiempo a este proceso pre-due diligence. Entonces, ese es el problema principal que vimos nosotros y el cual pudiéramos atacar o podemos atacar con esta capa de tecnología que es muy sencilla realmente. Al final, hoy en México ya son válidos los contratos, ya son válidas las cartas de intención vinculantes a través de plataformas de firmas digitales, ya son válidas los non-disclosure agreements a través de plataformas de firma digital. En México debemos tener tres o cuatro opciones. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, no había, o el problema que detectábamos es una falta de transparencia en el proceso de transacción. Y tan sencillo como decirle al vendedor en dónde está y al comprador en dónde está, en qué parte del proceso. Y te pongo un ejemplo muy claro. Evidentemente yo he tenido algunas transacciones. Me parece muy interesante la aplicación de la tecnología en facilitar todos estos procesos de transacción inmobiliaria. Ya lo hemos platicado en Vida de las Rentas, el tema de la implementación de los contratos digitales. Pero incluso podemos ir pensando más allá, ¿no? Pablo, Mariana, el tema de blockchains para este tipo de transacciones y cosas que van a cambiar y van a generar más oportunidades para los inversionistas inmobiliarios. Así que es como un gran emprendimiento. A mí me emociona cada vez que hay gente pensando cómo mejorar todos estos procesos de transacción inmobiliaria. Y creo que es una gran oportunidad en México que tenemos y que como inversionistas tenemos que ver esas oportunidades para mejorar el tema de la transaccionalidad en el mundo inmobiliario. Fíjate que cada vez hay, Eduardo, más interés por parte de los inversionistas para invertir de manera digital, de manera tan sencilla como hacerlo con un clic. Ese es el blockchain. Eso es lo que viene. Es lo que sucede hoy cuando invierten en empresas como Grupo Ruban, la empresa que más factura desarrollos en México. Pero también como lo hacen cuando usted invierte en vivelasrentas.com, con un clic puede invertir, pero también recibir su rentabilidad. Entonces el futuro es hoy y los que no estén invirtiendo en tecnologías. Es de que gracias, gracias a José Carlos Alemán García, cofundador de Boss Street. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario Televisión. Nosotros vamos a ir a un corte, pero estamos, estamos de vuelta en un par de minutos. Mientras sigue usted en todas las plataformas a Mundo Ejecutivo Televisión y también a Mundo Inmobiliario. Así nos encuentra Facebook, Twitter, Instagram y también nos encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Así es de que no le cambie, estamos de vuelta en dos minutos. Las cirugías para quitar las arrugas son muy caras y pueden ser peligrosas. Torongia tiene para ti el suero facial reafirmante, una emulsión ligera de textura suave y sedosa, formulada con ingredientes de origen natural que hidratan y revitalizan a profundidad la piel, brindando un efecto tensor. Su uso continuo ayuda a disminuir paulatinamente las líneas de expresión y a controlar el exceso de grasa en la piel. Pide el tuyo en mi shop y disfruta de un 15% de descuento. Continuamos en Mundo Inmobiliario Televisión. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia de Mundo Ejecutivo Televisión. Me acompañan Marina Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, mis queridos socios y co-conductores de este programa. Hemos tenido un programa interesante. Hablamos de los millennials, hablamos de la tecnología con nuestro invitado en el bloque anterior, José Carlos Alemán. Y en este bloque se encuentra con nosotros Alejandro Bleck, quien es gerente de marketing de Coldwell Banker México, una empresa inmobiliaria que tiene ya por lo menos 20 años en el mercado mexicano y es líder, por supuesto, en el mundo. El corretaje inmobiliario es indispensable para usted que nos ve porque sin duda si quiere vender pues hace falta que lo haga con un profesional. Si quiere comprar pues también es indispensable que lo haga con un profesional sobre todo en un momento en el que hay tantas ofertas, en el que hay fraudes, hay que decirlo con todas sus letras. Y pues si usted es agente inmobiliario y también nos ve, creo que vale la pena que entendamos que lo importante y el por qué se debe contratar a un profesional inmobiliario es porque está capacitado. Entonces, si usted es profesional o agente inmobiliario y no está capacitado, pues caray, se vuelve complicado, ¿no? Yo creo que hemos podido observar cómo en países como los Estados Unidos y otros hay una licencia inmobiliaria porque pues y se renueva, ¿no? Como el médico debería renovarla o el abogado en otros países porque al final pues está haciendo una operación con él muchas veces con él y digo, para todos es muy importante es la inversión de la vida de una persona, una casa. Entonces, pues bueno, mi querido Alejandro, ¿por qué es importante que un profesional inmobiliario se profesionalice? Hola Luis, hola a todos, un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación por estar aquí. Bueno, sobre todo justamente dijiste algo muy importante que es la parte de lo de las licencias y es, va vinculado mucho a que necesitamos llevar un control y necesitamos saber lo que está sucediendo porque honestamente sí, el comprar una casa es una de las transacciones más importantes emocionalmente y financieramente porque al final de cuentas es donde vas a vivir, es donde va a estar tu familia, donde lo va a crecer, esto hablándolo desde un tema más hogareño, ¿no? Pero financiero, sí, digo, a menos de que haya gente por ahí que vaya a comprar un yate o un avión o algo así, sigue siendo algo de lo más importante el comprar una casa. Entonces, necesitamos estar con personas que realmente no solamente estén en el medio, que sea un intermediario el cual muchas veces así vemos al asesor inmobiliario como un ejecutivo de ventas más que nada, en el que simplemente es la persona que lleva la propiedad, pero nosotros y como muchos otros los conocemos como asesores inmobiliarios, significa que te asesoran todo el camino, son personas que tienen que conocer mucho acerca de finanzas, de economía, de estrategias digitales, de marketing, que deben saber sobre política, deben saber sobre aspectos jurídicos para poder asesorar al cliente hacia una compra en donde no tenga ningún problema y justamente va desde no solamente escuchar a la persona y poder asesorarlo mentalmente, o sea, como darle un coaching y mindset en por qué es tan importante que tú tengas una inversión como un inmueble y después nos vamos a la parte de cuál es la que te conviene más y vamos a un coaching un poquito más tal vez familiar o decir, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes una familia grande o estás pensando en tener una familia, es importante que tú veas a futuro. Entonces, esto también es parte de una asesoría. De ahí tenemos asesoría legal en el cual la persona te va a decir, ok, ¿tienes un crédito? ¿Cuánto tienes? ¿Con cuánto cuentas en este momento para dar un enganche para después irnos hacia cuál sería el mejor crédito? Entonces, todo esto es asesoría, todo esto es capacitación que el asesor tiene de antemano. Entonces, si bien no hay una licencia tal cual como podría ser más como la de una persona que se dedica a los seguros en el cual tiene que estar registrado y tiene que tener una licencia la cual le permita poder hacer las transacciones y poder recibir una cuota después de hacer esa transacción y poder tenerlo como todos los indicadores necesarios. Entonces, para el asesor, si bien no tenemos una tal cual, sí tenemos muchas especializaciones y tenemos capacitaciones constantes y de ahí viene también al tipo de asesor al que te vas a ir porque nosotros nada más o como los clientes muchas veces solamente se enfocan en las propiedades per se, pero también tienes que enfocarte en lo que conlleva el comprar un inmueble. Entonces, con esto tienes que fijarte con quién lo vas a hacer y con la inmobiliaria que lo vas a hacer, conocer un poco más de la inmobiliaria porque no solamente es decir, ok, pues sí, conozco relativamente a este inmueble, lo he visto en muchas lonas, sino lo tienes que conocer a fondo para saber cuál es la mentalidad, cuál es la visión de esta inmobiliaria, de esta marca para poder así tener la confianza necesaria con el asesor. Más que nada vamos con eso, con el hacer que el asesor sea sumamente capacitado. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Y bueno, pues aquí hemos escuchado muchas historias en general en el mundo inmobiliario de operaciones que han ido bien, operaciones que han ido mal, pero cuéntanos un poquito cuáles son los riesgos que toma un comprador cuando compra una propiedad sin un asesor experto que haga la intermediación, o sea, que puede pasar o que suele pasar. Claro, y no solamente nos vamos a las personas que compran un inmueble, también nos vamos a las personas que venden el inmueble. Entonces aquí tenemos ambas partes en donde si bien a mí no me gusta llamarlo como fraude porque igual yo sé que muchas veces lo podemos considerar de esa forma, pero también es desinformación y poder llevar a un negocio que salga alguna parte que no salga beneficiada. Entonces, en este aspecto podemos ver que muchas veces ni siquiera más que nada así como la mayoría de las personas lo llaman fraude es cuando el asesor no está capacitado para poder llevar una accountability con sus propiedades y poder decir ok, yo tengo estas propiedades, te la voy a vender y después le dices ¿sabes qué? ya no te la vendo, se la voy a vender a otra persona. Alejandro, ahí me surge una pregunta, aquí Mariana Padilla, ahí me surge una pregunta que bueno, la voy a hacer dos en una. ¿Cómo te das cuenta que un asesor no está certificado? O sea, que no es un profesional inmobiliario y ¿qué hace falta para que haya más profesionales inmobiliarios en México? Bueno, yo creo que ahí sería, digo, es interesante la pregunta porque como no tenemos tal cual el que decir aquí está mi credencial o un gafete que diga asesor inmobiliario, yo me iría más con el tipo de preguntas que tú le vas a hacer y cómo te contesta. Yo siento que de antemano, de una, si tú llegas con un asesor inmobiliario y le empiezas a hacer preguntas, acerca de cómo sería un proceso legal con respecto a una escrituración o una póliza jurídica, una póliza legal. Ahí es cuando ya te das cuenta. Quedan, perdón, querido Alejandro, quedan muchos temas. Una póliza legal, por cierto, con LegalGlobalConsulting.com, los mejores en pólizas legales, así como Coldwell Banker. Gracias, gracias, Alejandro, gerente de marketing de Coldwell Banker México. Quedan muchas preguntas en el tintero. Gracias a Marina Padilla, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos aquí en esta misma frecuencia la próxima semana en este mismo horario. Soy Luis Ramírez, nos encuentra como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario o visite vivelarendes.com y por supuesto Mundo Ejecutivo en todas sus facetas. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo www.tautoesart.com